Muy buenas amables televidentes, en el conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento con la gratísima presencia del profesor Manuel Miranda Strampes. En nombre de la Fundación, profesor, le agradezco el que haya correspondido en esta ocasión al conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Así que, muchísimas gracias. Muchas gracias a la Fundación por la invitación. Bueno, ya yo pienso que tú eres un dominicano que naciste en España, porque la verdad es que has venido muchas veces por acá, siempre aportando a todo lo que es este proceso de fortalecimiento institucional, de la defensa pública, en fin. Pero me llama la atención la posesión que tienes en la actualidad, que es la de fiscal en el Tribunal Constitucional Español. ¿De qué es de lo que se trata? ¿Cuáles son las funciones, los ámbitos? En fin. Es una figura muy singular del modelo constitucional español. Creo que en Europa, salvo España y Portugal, en el resto de los países que tienen el Tribunal Constitucional no hay una fiscalía ante el Tribunal Constitucional. La idea nace porque si uno examina la Constitución Española, el artículo 124, cuando diseña ¿cuáles son las funciones del Ministerio Fiscal? Dice que el Ministerio Fiscal actuará como protector de la legalidad y de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Esa es la misión constitucional del fiscal en España, velar por los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y eso motivó que en el desarrollo de la Constitución y en la aprobación de las leyes orgánicas del Tribunal Constitucional y de la ley del estatuto del Ministerio Fiscal se planteara la necesidad de que el fiscal actuara ante el Tribunal Constitucional en aquellos supuestos en los que los ciudadanos acudieran denunciando la violación de un derecho fundamental. Qué bien de ahí esa relación que tú has venido teniendo con la defensa pública, que a fin de cuentas lo que garantiza también son derechos fundamentales, en este caso de los imputados. ¿Cómo tú ves, por ejemplo, uno en Europa la figura de la defensa pública? Yo diría que prácticamente, no me atrevo a decir que no existe, pero es escasa. Yo no conozco ningún país europeo que tenga como tal defensoría pública tal como se entiende en Latinoamérica. ¿Y a qué se debe que en Latinoamérica, yo diría que casi en sentido general, exista la figura del defensor público? Yo creo que es una apuesta de los países latinoamericanos decidida por hacer efectiva el derecho de defensa. Porque yo creo que el modelo del clásico abogado de oficio es un modelo que presenta muchísimas debilidades y muchísimas deficiencias. Y yo creo que aquí se quiso acabar con ese modelo dotando de una institucionalidad que realmente hiciera efectiva ese derecho de defensa en el ámbito inicialmente del proceso penal sin perjuicio de que se pudiera extender a otros ámbitos. Yo creo que es una apuesta muy seria y muy rigurosa en favor del derecho de defensa. Ahora, la figura más impopular de un proceso es el imputado. Esa es la realidad. O sea, generalmente inclusive antes de que lo condenen la justicia o lo condenen los medios de comunicación o la propia sociedad. Y hemos visto cómo estas figuras de las defensorías públicas han venido evolucionando. Muchas veces desde la sociedad se percibe una percepción muy propia de la nuestra de que la calidad de nuestros defensores es muchas veces más allá que la de otros actores del sistema. ¿Cómo usted evalúa eso? Porque la verdad, por ejemplo, cada vez que se le somete al sistema un caso, me refiero al sistema penal, la mayoría de la gente, porque hay condenas anticipadas también. La mayoría de la gente apuesta a que quien va a ganar el caso es la víctima. Pero muchas veces en un alto porcentaje la gana el imputado. ¿Cómo manejar eso? ¿Cómo educar a la sociedad de que existe una presunción de inocencia, de que no todo el mundo que es sometido a un sistema penal es culpable, sino que es parte de un proceso en donde aparecieron algunos indicios? Y bueno, terminó siendo parte de un expediente penal. ¿Cómo manejar eso? Yo primero no hablaría de ganar o perder. A mí no me gusta esa terminología aplicada al proceso penal, como si fuera un partido de fútbol ahorita que estamos con el Mundial o de béisbol. ¿No? Yo creo que esa terminología proyectada sobre el proceso penal genera, creo que cierta confusión. Yo creo que el proceso penal al final... Manuel, pero es la que desde el Estado se genera, ¿eh? Sí, sí, desde el Estado y además desde los medios de comunicación social. Esa terminología se ha implementado. Es una realidad, es real. Igual que cuando se habla de guerra o de lucha. A mí tampoco me parece que sea una terminología adecuada para hablarlo del proceso penal. Si seguimos la tesis del profesor Ferragioli, estamos en un espacio de garantías, ¿no? Y evidentemente ahí, ¿quién es el que tiene la posición más débil frente al Estado, frente al just puniendi? En principio es el imputado, el acusado. Es a la persona a la que hay que rodearle de garantías frente a la posibilidad de una actuación arbitraria del Estado. ¿Eso supone olvidar a la víctima? Ni mucho menos. La víctima ha adquirido en los últimos tiempos un protagonismo esencial en el proceso penal. Si nos vamos hace 10 años, 15 años, las víctimas eran las grandes olvidadas del proceso penal. Y ahora ya se habla de derechos de las víctimas, se les trata de proteger. Pero en esa balanza que supone todo proceso penal, no hay que perder de vista que en última instancia es el imputado el que está jugándose su derecho a la libertad. Y por eso yo creo que esas garantías que nacieron con la Revolución Francesa y con la Ilustración son garantías actuales que nos bunkerizan a todos los ciudadanos frente a una actuación arbitraria del Estado. Y cuando yo vine la primera vez en Dominicana, 2003, 2004, recién aprobado el nuevo código procesal penal, se hablaba del código de los delincuentes. Sí, todavía hay sectores que se siguen expresando en ese tono. Yo creo que no es el código de los delincuentes, es el código de los ciudadanos. Porque nos da derechos frente a una actuación arbitraria del Estado. Y la historia nos demuestra que el Estado, los poderes públicos, tienden a abusar de su poder frente a los ciudadanos. No, y la verdad es que cuando uno ha visto lo que ha sido y ya los datos comienzan a darse a conocer, en principio esa era la percepción hasta no hace muy poco tiempo. Lo que pasa es que se han comenzado a hacer público una serie de datos que comienzan a desmontar todos esos mitos. Uno de ellos es que tenemos tres veces más presos hoy que antes de la implementación del código. Situación que a mí no me agrada, en honor a la verdad. Porque más que el éxito comienza a reflejarme que en algunos aspectos el código o está fracasando o fracasó. Y rápidamente, ¿a qué se debe esa visión positivista de las reformas procesales penales? Porque te hago la pregunta, y tú manejas muy bien esa visión. Nosotros, como tú dices, tenemos un código procesal que lo implementamos en el 2004, lo aprobamos en el 2002. Sin embargo, ya estamos, digo, toda ley es una hipótesis de trabajo. En la medida en que uno la va implementando, uno modifica, cambia lo malo por algo bueno y lo que está bien por algo que sea mejor. Pero tú sabes muy bien que en todos estos procesos se dan las contrarreformas, en nombre de esa visión positivista. ¿Cómo tú analizas eso? Yo creo que ese es un riesgo que existe en todos los países de América Latina que han implementado el nuevo modelo del sistema de justicia penal. Que abandonaron las estructuras neocoloniales o inquisitivas e implementaron un modelo acusatorio. Yo creo que ahí han sucedido dos cosas, probablemente muchas más, pero dos cosas significativas. Una que creo que se ha focalizado excesivamente la atención en la reforma de las estructuras procesales sin ir acompañado de una reforma de lo que serían las leyes penales sustantivas o reformas organizacionales. Y el proceso penal no cambia nada. O sea, no se le puede imputar al proceso penal una capacidad de cambio que nunca ha tenido en la historia. La nunca ha tenido en la historia. Además interviene, no previene. Exacto, no tiene ninguna capacidad preventiva. Entonces, hacer cambiar el modelo del sistema de justicia penal sobre el cambio de las estructuras penales creo que es un error. Luego creo que se ha producido otro fenómeno que vuelve a caer en el mismo error. A eso se le ha añadido un clima de punitivismo, de populismo punitivista, de percepción de inseguridad, que yo no sé si en algunos países se ajusta a la realidad o es más una pura percepción. Y lo que motivó es que muchos países aprobaran contrarreformas al modelo. Contrarreformas que están basadas en principios anteriores al inquisitivo. Y eso lo que ha generado en muchas ocasiones es lo que yo llamo a veces un Frankenstein procesal. porque ya el sistema ya no es coherente en sí mismo. Y ese sistema acaba provocando disfunciones en su aplicación. Y luego creo que hay algo que se olvida. El cambio no es un cambio normativo. Ya se lo ha dicho muy bien el profesor Binder en todos sus escritos y en todas sus intervenciones. Es un cambio cultural. Y el cambio cultural exige mucho más tiempo que un puro cambio normativo. Exige cambios a otro tipo de niveles que no sean solo puramente cambios en el texto legal. Ahora, tú trabajas en un tribunal constitucional, que es el intérprete de la Constitución. Cuando uno analiza cómo han venido evolucionando nuestras constituciones, no hay duda de que esa parte dogmática ha avanzado de manera sustancial. Ya los derechos fundamentales los derechos fundamentales cada vez son más. La Constitución los distingue, inclusive hasta los tipifica. Y bueno, tenemos un intérprete de la Constitución. Los principios del derecho penal están en nuestras constituciones. Sin embargo, vemos cómo nuestros congresos, haciendo una especie de populismo penal, quieren destruir desde el legislador lo que como constituyente lograron. ¿Cómo manejar eso? Porque la verdad es que muchas veces uno no entiende al Estado. ¿Cómo por un lado avanza y por el otro lado quiere destruir lo que se logró? Sí, la verdad es que uno en los últimos tiempos... Yo coincido totalmente en el diagnóstico e incluso sería más radical en eso. Yo creo que lo que hay ahora es un fenómeno de auténtico involucionismo legislativo. Porque uno pensaba hace mucho tiempo, hemos conseguido el reconocimiento internacional, constitucional de los derechos humanos y de los derechos fundamentales. Pero en estos momentos, en verdad, los derechos humanos están en crisis. En crisis. Y ya no solo en el ámbito de la justicia penal, sino en otros ámbitos. Claro, claro, claro. Y es todo un fenómeno de involucionismo. Porque estamos afrontando nuevos retos para los cuales probablemente no tuviéramos en su momento instrumentos adecuados y hay que adoptar esos instrumentos. Lo del sistema de justicia penal es muy curioso, porque vuelven a aflorar discursos que pensábamos que habían estado ya abandonados hace tiempo. En Europa se está recuperando a veces el discurso de la pena de muerte, cuando el territorio del Consejo de Europa es un territorio de prohibición de pena de muerte. Y hay discursos de reivindicación a través de la implementación de la pena de muerte. Yo creo que ahí, siendo ese el diagnóstico, un jurista que quiera llamarse jurista, tiene un compromiso, que es el compromiso con los derechos humanos. En su función, la que sea, juez, abogado, defensor público, fiscal, tiene que hacer del ejercicio de su profesión un compromiso permanente con los derechos humanos y con los derechos fundamentales. Ahora, estuvimos hablando del imputado, pero también existen los derechos humanos a favor de las víctimas. Muchas veces la víctima no hace sentido segura en todo lo que tiene que ver con el conocimiento de sus casos. Porque así como existe una presunción de inocencia a favor del imputado, la verdad es que el que termina siendo víctima siempre va a ser una víctima. Ahí sí es verdad que el que es víctima es víctima. Pero en el desarrollo de los procesos muchas veces vemos que ellos no se sienten seguros. Es posible, por ejemplo, crear un sistema en donde, habiendo sido tan exitoso la defensoría pública, que las víctimas también, o crear una defensoría especializada a favor de las benditas víctimas. Porque la verdad es que las víctimas no se sienten identificadas, por ejemplo, con el Ministerio Público. Sí. Ahí hay experiencias en el ámbito latinoamericano muy interesantes. Algunas defensorías públicas han creado como unidades especializadas para la protección de las víctimas. Porque la Constitución nuestra lo permite. Ese sería, por ejemplo, un modelo a seguir. Poder crear una unidad especializada en materia de protección de víctimas dentro de la defensoría pública que visibilizara a la víctima en el proceso penal. Pero luego hay todo un campo también de reconocimiento de derechos, pasando desde el mismo momento del derecho a la información. ¿Qué información se les da a las víctimas cuando tienen su primer contacto en el sistema de justicia penal? Eso es clave. Porque habría que informarle adecuadamente de cuáles son sus derechos, cómo poder ejercerlos y cómo se está haciendo eso en la práctica. Yo creo que hay muchas lagunas. Y luego yo creo que hay que ser, o sea, introducir a la víctima y al imputado en búsqueda de espacios de reparación. Todo lo que son los acuerdos reparatorios, todo lo que es la implementación de la mediación penal en determinado tipo de hechos delictivos. Yo creo que eso es un instrumento muy valioso. Nosotros lo tenemos, ¿eh? Sí, sí, sí. La inmensa mayoría de los países lo tienen. Lo que hay que checar es cómo funciona en la práctica y si realmente nos está sirviendo para desmontar esa idea del proceso penal como venganza, ¿no? En este caso, pretenición de la víctima. Si la víctima se siente escuchada, si se siente acogida en el seno del sistema, si se siente de alguna manera revalorada después de la humillación que supone haber sido víctima de un hecho delictivo. Habría que escuchar, creo, probablemente más a menudo a las víctimas porque nos daría muchísima información de cómo el sistema realmente funciona. Ahora, Manuel, desde el Estado se percibe, o es lo que se percibe de la sociedad, de cuál es la visión del Estado. El Estado tiene una visión complicada porque el Estado muchas veces cree que las reformas se limitan a la aprobación de una norma. Entonces, muchas veces no quieren diseñar las políticas públicas que deberán de acompañar la implementación de la ley o de la norma que se aprueba. Cuando uno analiza y uno estudia todas estas cosas, tú eres un estudioso de las ciencias penales. Uno lo ha terminado siendo, yo diría que por la oposición que ocupa hoy, uno la verdad es que muchas veces se pone nervioso y me explico. Hablemos un poco de los actores porque cuando tú hablas de la justicia, tú hablas de un sistema de justicia. O sea, la justicia no se limita al gobierno de los jueces. No. Bien. En materia penal, una de las cosas que hay que tener en cuenta desde el punto de vista de la visión cientista es la política criminal de un Estado. Nos sirve para hacer diagnóstico. Y los diagnósticos, tú mejor que yo lo sabes, te sirven para entonces diseñar políticas. Una de las grandes debilidades de nuestro país es el sistema penitenciario. Profesor, uno de los componentes del sistema es todo lo que tiene que ver con el sistema penitenciario. Eso sí anda mal. Eso anda fatal. Cuando uno ve los niveles de reincidencia. Fatal. No, no, no. Sobre todo porque uno de los efectos de la pena se supone que es el que quien se paró de la sociedad, el sistema cree las condiciones para que él vuelva a ella. Pero la verdad es que estamos viendo que cada vez los niveles de reincidencia son mayores. ¿Cuáles son los benditos componentes de un sistema penitenciario, digamos que eficaz? Yo me preguntaría primero, ¿eficaz para qué? Bueno, la eficacia está en función del objetivo que yo marco, ¿no? Si el objetivo es estabular al condenado, el sistema es eficaz porque está estabulando, los está aislando, ¿no? Y cuanto más tiempo, mejor, ¿no? Claro, si lo vemos eficacia en clave de derechos humanos, el sistema penitenciario es un fracaso. Porque el sistema penitenciario no está consiguiendo respetar los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Los problemas que hay a nivel mundial, pero si focalizamos la atención en nuestros países, entonces, el hacinamiento carcelario, la violencia carcelaria, ¿no? La falta de control que hay ahí. Falta absoluta de control por parte del Estado, ¿no? Las desigualdades que hay dentro del propio recinto carcelario, que es una manifestación también de las desigualdades sociales. No, y que se terminan convirtiendo en grandes negocios. En grandes negocios. Para quienes operan esas instituciones. Esa yo creo que es una de las asignaturas pendientes en el cambio del sistema de justicia penal. ¿Y no será que el mafioso, el delincuente, termine siendo el mismo Estado, al final? Yo no quisiera ser tan duro, porque yo apuesto al éxito del Estado, no a su fracaso. Pero la verdad es que muchas veces se comporta de unas formas que a uno no le queda otro camino, que no sea el de concluir que finalmente el delincuente es el Estado y no la sociedad. Sí, yo no quisiera ser tampoco tan negativo en el diagnóstico. Yo creo que lo estoy planteando. Pero entonces, yo, siendo verdad todo lo que se dice de la falta de un modelo que sea coherente, además con el modelo constitucional que nos hemos otorgado, yo creo que hay algunas cosas interesantes y muy positivas. El mismo Congreso que nos convoca, AIDEF aprobó una guía regional para la protección de las personas privadas de libertad, a nivel de todos los países que integran la asociación. Nosotros tenemos dos modelos aquí y hay uno que le estoy implementando. Sí, sí, eso lo conozco. El nuevo modelo es un... Claro, no, no, no. Ese debería ser... Es el modelo... Es el modelo. ...de sistema penitenciario de América Latina. Claro, pero no tiene. En esos momentos es... No hasta la totalidad, es un porcentaje muy reducido. Claro, es un porcentaje muy reducido. O sea, sobre el papel existe ese modelo, ¿no? Oye, y que cuando tú haces los diagnósticos, tú te encuentras con que es un modelo que funciona. Los niveles de reincidencia son menos de un 5%. Sí, sí. Lo que nos deberíamos de preguntar es, porque ese modelo ya hace tiempo que funciona, ¿por qué su escasa incidencia? Claro. ¿Por qué su escasa incidencia? Es un problema de inversión, es un problema de costes económicos, ¿es un problema de falta de compromiso político? ¿Habría que establecer las causas? Quizás sea porque como los presos nadie lo ve. Desde el punto de vista político, no tienen ningún impacto. Desde el punto de vista social, sí. Desde el punto de vista político, no es como, por ejemplo, tú invertir mil millones para la construcción de apartamentos y de viviendas, que eso la gente lo ve. Pero no es este tipo de población, que es real y efectivamente nadie sabe dónde están, inclusive. Por eso decía que desde el modelo de estabulación es perfecto, el antiguo modelo. Están estabulados ahí los presos. Ahora, Manuel, yo te tengo que aprovechar, porque tú tienes una visión holística de todas estas cosas. Y manejas muy bien los temas. Y esto es un programa que pretende ser una herramienta de comunicación. Esa es la realidad. Hemos visto los actores, las estructuras judiciales. Pero yo quiero que vayamos a los modelos ahora. Todo lo ha dado de que existían los modelos inquisitorios, los códigos napoleónicos. Que, por cierto, el código de procedimiento criminal fue el único código que Napoleón no firmó. Que eso valdría la pena estudiarlo, cuáles fueron las razones. Yo tampoco lo hubiera firmado, eso nunca jamás en mi vida. Pero hay algo que se llama la íntima convicción del juez. Que ese es otro debate. Eso deberíamos acabar con esa íntima convicción del juez. Pero definitivamente. Yo creo en la presentación de pruebas. Yo no creo en que... Además, la duda favorece el reo. Eso es un principio constitucional. Y es un derecho fundamental. Pero bueno, a eso se lo inventaron. Y cada vez que el sistema no tiene cómo darle respuesta a un caso, quieren entonces venir con la bendita, la bendita íntima convicción del juez. ¿Cómo tú? ¿Cómo tú analizas eso? Ya hay sistemas que gracias a Dios eso no existe. Hay otros que sí. Hay quienes quisieran volver a eso. ¿Cómo tú? La íntima convicción en el fondo era un elemento que encajaba perfectamente en los modelos inquisitivos y neocoloniales. ¿Por qué? En dictaduras. Exacto. En todos los sistemas de seguridad nacional, en todos los estados. Es un modelo que fomentaba la arbitrariedad. Pura arbitrariedad. Lo que el juez esté convencido. No, pero el convencimiento es tan subjetivo que no está sometido a ningún tipo de control. Entonces, cuando abandonamos ese modelo y empezamos a hablar de racionalidad, es cuando el nuevo paradigma aparece. Un juez no puede juzgar por intuiciones. No puede juzgar por convicciones. Ese puede ser el modelo del jurado. Ese puede ser un modelo del jurado. Es una opción política, una opción legítima. Pero ante un juez profesional, un juez profesional nunca puede juzgar por convicciones. Debe juzgar su alase de pruebas y de racionalidades. Y debemos de importar el método científico a nuestra forma de operar. Tradicionalmente, el derecho a veces ha estado de espaldas a la ciencia, al método científico, hasta que nos dimos cuenta de que nosotros, cuando actuamos en el proceso, valoramos pruebas, en el fondo estamos haciendo lo que hace un científico, que es verificar y confirmar hipótesis. Y eso responde a un método racional. No por intuiciones, no por convicciones. No, y que era una figura que existía en la Inquisición, ese tipo de causas. Por ejemplo, en América, que existían los gobernadores. Bueno, el gobernador representaba al rey, representaba a la justicia, representaba al ejecutivo, representaba hasta el legislativo. Es decir, era un verdadero dios. Era un dios. Y quizás tú en ese estadio, bueno, perfecto, perfecto. Pero el mundo cambió. Sí, sí. Y quisiera seguir por ahí. Por ejemplo, tú hablabas de la pena de muerte, de que hay quienes inclusive claman por ella. Cosa que para mí, en los estados en donde eso se abolió, el hecho de volver a instaurarla, eso es inconstitucional. Para mí, eso es imposible. Desde el punto de vista de la lógica moderna del derecho. Porque el derecho se constitucionalizó y se internacionalizó también. Vamos a hablar de la prisión preventiva, porque ese es otro dolor de cabeza. Es un tema muy delicado. ¿Tú sabes qué porcentaje de los internos nuestros son preventivos? Si no entiendo, si no, si mis cifras no están equivocadas, yo creo que había como camino del 65%. Bueno, ya anda por un 72%. Ya anda por un 72%. Es muy preocupante. Tenemos 28.000 internos. De todas las medidas de coerción que solicita la Fiscalía, el 90%... Son prisión. Son prisión. El 75% el sistema la concede. Yo cuando era estudiante caí preso tres veces y la última vez me dejaron cinco días. Yo no vuelvo a caer preso en mi vida. Pero tú sabes que muchas veces existe la pena anticipada, que se disfraza de esa prisión preventiva. Tú me corriges porque el especialista eres tú. ¿Cuándo la prisión preventiva deja de ser eficaz? ¿O se convierte en arbitraria? Digámoslo así. A mí me gusta mucho el tema. Pero es un tema bien... Que suscita muchísimo debate. Es muy intenso. Es muy intenso. Yo voy a decir dos cosas. Uno, si analizamos la Constitución del 2010, y analizamos el Código Procesal Penal, la regulación, yo me atrevería a decir que es modélica. O sea, a nivel de regulación legal, cumpliríamos los estándares internacionales. Sería un modelo perfectamente exportable. A diferencia de otros países, en donde plantean muchísimas más dudas. Y el problema es, ¿cómo teniendo ese modelo que cumple sobre el plano normativo, los estándares internacionales, hemos llegado a unos niveles de prisión preventiva de más del 70%? Y ahí es donde empezamos con los problemas. Ahí empiezan los problemas. Por varias razones. Por varias razones, creo yo. Primero, porque hay interpretaciones inquisitivas de la norma. Que realmente distorsionan la finalidad para la cual se creó la prisión preventiva. Y descontextualizan la lógica cautelar de la prisión preventiva. Y la acaban convirtiendo, como bien decías, en una pena anticipada. Eso ya es desmontar todo el andamiaje cautelar de la prisión preventiva. Se está utilizando como mecanismo de política criminal la prisión preventiva. Cuando nunca puede utilizarse como mecanismo de política criminal. Y al final no se le pueden atribuir a la prisión preventiva los fines de la pena. Y luego analicemos qué interpretación se está haciendo del arraigo del código. Y ustedes verán que el arraigo lo estamos utilizando precisamente para dirigir la prisión preventiva a los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Cuando el que tiene más posibilidades de salir huyendo es el que en realidad tiene más recursos económicos que el que no lo tiene. Habría muchísimas más causas y habría muchísimas más lecturas. Es un problema generalizado. O sea, en su gran mayoría, aunque las generalizaciones siempre son odiosas, pero en su gran mayoría los países que han modificado sus estructuras inquisitivas en acusatorias lo que no han conseguido hasta ahora es invertir la tendencia al aumento de presos preventivos. Es una asignatura pendiente. Y eso ha merecido, por ejemplo, un último documento de la Comisión Interamericana del año pasado, del 2013, en donde vuelve a analizar la prisión preventiva y analiza precisamente por qué las causas del mantenimiento de los santos índices de presos preventivos en países que han modificado sus estructuras procesales. Y es un problema. Es un problema serio. Es un problema serio. Porque lo que estamos diciendo es El 70% de las personas que tenemos en prisión son inocentes porque no han sido condenadas, porque están presos preventivos. No, y además que cuando tú ves cuál es la condición social de nuestros presos preventivos, la realidad es que tenemos que volver al principio de la discusión. Exacto. O sea, hay una discriminación social muy fuerte. O sea, son cosas que yo pienso que una sociedad no tiene derecho a hacer en honor a la verdad. O sea, yo tengo las reglas muy claras en mi vida. Yo sé lo que es usted violentar una norma y cuáles son sus consecuencias. Ahora, de ahí a usted, sobre la base de cuáles son las consecuencias, de quiénes violentaron una norma, usted romper con el principio de igualdad, la verdad es que eso a mí, en honor a la verdad, como miembro de la sociedad, a mí me preocupa mucho, mucho, por aquello de la imputabilidad temprana, por aquello de la presunción de inocencia. O sea, ¿cómo todo esto, inclusive, atenta a un principio que es universal? Porque yo he llegado a la conclusión que la visión del Estado, más que una presunción de inocencia, es una presunción de culpabilidad. Eso es posible que en la práctica esté sucediendo. En la práctica, que alguien sea detenido ya por la policía, en realidad ya no es sino... Que a mí, de todas maneras, tampoco me gusta lo de presunción de inocencia. Yo prefiero hablar de inocencia. Yo también. Hasta que un juez en una sentencia me condene, cuyo caso ya... Lo de presunción, el propio término presunción ya indica como que ya no es... Entonces yo prefiero hablar de inocencia. Pero en el cambio, en la práctica, operamos de forma distinta. Operamos con presunción de culpabilidad. Y al final se invierte todo el modelo. O sea, el imputado debe, durante todo el proceso, desmontar esa presunción de culpabilidad. Claro, claro, claro. Y entonces el modelo se pervierte. Claro, claro. El modelo se pervierte. Tan se pervierte que decíamos que los códigos no previenen, los códigos intervienen. O sea, un código penal, un código procesal penal, nada que ver con mecanismos de prevención. Ninguno. Ellos intervienen al final de todo lo que es el proceso. Somos reactivos. Reaccionamos. Totalmente. Ahora, yo quiero que hablemos de... Porque hemos hablado de la parte que tiene que ver con, digamos que... De cómo el sistema debe de darle respuesta al fenómeno de los casos que se le someten. Pero vámonos a lo que es la política criminal. Que todo eso lo manejan bien también. Y vámonos a sus dos componentes. Es fundamental. Hay 60 mil más, pero los dos componentes fundamentales de una política criminal es el que tiene que ver con la prevención y el que tiene que ver con la persecución. Uno de los actores tiene que ver con esos dos componentes. Y es la policía, el aparato policial. que muchas veces parecería que es una institución que no solamente no quiere que la controlen, sino que tampoco nadie la quiere controlar. Nadie se quiere meter con la bendita policía. Pero a veces el sistema no quiere ver que es un acto clave. Porque a todo lo que la policía le ponga la mano, a todo, es a lo que finalmente el sistema o va a asumir o va a descartar. Exacto. ¿Cómo tú has venido monitoreando? Tú has estado viéndonos desde hace años. En la actualidad estábamos inmersos en una reforma policial. La Fundación, conjuntamente con el Congreso, está llevando a cabo una serie de actividades a los fines de ver si aprobamos la bendita reforma a la institución policial. ¿Cómo tú ves? Ese actor que muchas veces resuelve el problema pero otras veces lo contamina. ¿Qué vamos a hacer? Y además el Ministerio Público muchas veces cómo se comporta en su relación con él. En donde teniendo la dirección funcional de la investigación, muchas veces termina haciéndose la loca. Exacto. Y finalmente por eso los casos se caen. Yo creo que esos son los dos problemas claves, ya no solo a nivel de la República Dominicana, sino creo que a nivel de otros países. Eso es increíble. Fue muy curioso cuando se aprueban los nuevos códigos, todo el mundo estaba haciendo grandes esfuerzos de capacitación, se hicieron cosas muy interesantes, interesantísimas, en la Escuela Nacional de la Judicatura que es un actor de liderazgo en el proceso y nos olvidamos de la policía. Cuando al final resulta que es el actor que primero actúa, que primero interviene y nos olvidamos de, ya no de capacitación en el nuevo modelo, sino de cómo está organizada, qué criterios de selección se utilizan, qué criterios de promoción profesional hay, cuál es su salario, cuál es su sueldo y cuál va a ser su relación con la Procuraduría, con el Ministerio Público. Cómo vamos a manejar ese modelo relacional, cómo vamos a establecer esa dirección funcional de la investigación por el Ministerio Público en sus relaciones con la policía. Esas fueron dos asignaturas que quedaron pendientes y que creo que deberían haber merecido una muchísima mayor atención y muchísimo mayor desarrollo, porque al final nos damos cuenta de que muchas veces los casos se caen por una mala actuación inicial policial y el caso, si se hubiera llevado bien, hubiera sido un caso que hubiera prosperado y que hubiera llegado a juicio oral y sin embargo el caso se cae por un defecto en la cadena de custodia, por una actuación incorrecta de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por una actuación que no se ajusta a los estándares internacionales y no puede ser que los casos se caigan por esa mala actuación. Yo creo que hay que incidir en esos dos aspectos, a mi juicio, fundamentales. No, y además yo pienso que el Ministerio Público tiene que jugar su rol con relación a esa relación. Honestamente, Hernán, no te lo digo. El Ministerio Público tiene que tener un mayor protagonismo. No, no, no. Pero es que el protagonismo es del Ministerio Público. Claro, claro. O sea, no de la policía. Muchas veces inclusive vemos cómo la institución es la que le da la rueda de prensa y en medio de una investigación actuaciones que están inclusive hasta prohibidas en la legislación. Porque tú no puedes frente a una investigación estar dando una rueda de prensa de lo que tú estás investigando. O sea, es una verdadera locura. Ahora, tú y yo somos personas optimistas. Nosotros estamos haciendo un diagnóstico aquí con la finalidad de ver entonces qué políticas públicas se pueden diseñar. ¿Cuáles son los retos del sistema penal? ¿Cuáles son los retos del sistema penal? Vamos a ver. Muchos. Por decir uno. Por decir uno. Porque yo no quiero llegar a la conclusión de que ya él fracasó. Yo no quisiera llegar a esa conclusión. No, no, yo creo que no. Tenemos que ser creativos también. Sí, sí, sí. A ver, las aproximaciones serían distintas. A mí se me ocurren muchísimas. Claro, claro. Si checamos el modelo de gestión del sistema evidentemente ahí detectamos las debilidades y hay evidentemente soluciones para mejorar. Pero los sistemas de consecuencia. Exacto. Los sistemas de consecuencia. Pero lo que nos deberíamos quizá plantear en una aproximación más general es el reto del sistema penal es abandonemos la prisionización. Abandonemos el modelo de primar las penas privativas de libertad. ¿Por qué no volvemos a un modelo en donde la pena privativa de libertad sea la última ratio de la última ratio? Y diseñamos penas alternativas. Diseñamos penas que no provoquen necesariamente el aislamiento, trabajos sociales, trabajos sociales, o otro tipo de penas que se han implementado en otros países. Y que han resultado ser exitosísimas. Esa es la realidad. Manuel, el tiempo se agotó. Es increíble, tenemos una hora conversando, pero la verdad es que te felicito porque hiciste un extraordinario programa. Es una verdadera herramienta de comunicación y sobre todo fue una verdadera cátedra lo que diste y en nombre de en nombre del país, en nombre de la Fundación Institucionalidad y Justicia te agradezco el que me haya correspondido y que haya correspondido la invitación a este conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la Fundación y muchísimas gracias a ti por la oportunidad. Gracias a ti. Y a ustedes les decimos hasta la próxima en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces.